Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 28 de noviembre de 2021. Tema, denuncia de la negromancia antigua y moderna, alias mesmerismo e hipnotismo. Texto de Oro, Romanos. No hay potestad sino de Dios. Lectura alternada, Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lección sermón leeré de la Biblia, Deuteronomio Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Isaías Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Primero de Samuel Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer entonces dijo, ¿A quién te haré venir? Y él respondió, Hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en altavoz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado, haciéndome venir? Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti, y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero David, como tú no obedeciste a la voz de Jehová. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu, y vino a su encuentro un hombre de la ciudad, entemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Juan, otra vez Jesús, les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lucas, él entonces dijo, Mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Juan, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y no perecerán jamás, ni nadie, las arrebatará de mi mano. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Reconocemos y adoramos a un solo Dios, supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo, Cristo único, al Espíritu Santo, o Consolador divino, y al hombre, a imagen y semejanza de Dios. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. La ignorancia de lo que es Dios ya no es el puente hacia la fe. La única garantía de obediencia a Dios es una comprensión correcta de Él, y conocerle a Él correctamente significa vida eterna. Para determinar nuestro progreso, debemos saber dónde ponemos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino, si nos es más amado y más real, entonces la materia se está sometiendo al Espíritu. Los objetivos que perseguimos y el Espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración, para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Por su obediencia a Dios, demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser. Cada prueba de nuestra fe en Dios nos hace más fuertes. Cuanto más difícil parezca la circunstancia material que deba vencer ser el Espíritu, tanto más fuerte debiera ser nuestra fe y tanto más puro nuestro amor. El apóstol Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. He aquí una proclamación concreta e inspirada de ciencia cristiana. La humanidad tiene que aprender que el mal no es poder. Su tal llamado despotismo no es sino una fase de la nada. La ciencia cristiana despoja el reino del mal. En la ciencia cristiana magnetismo animal o hipnotismo es el término específico para el error o mente mortal. Es la creencia errónea de que la mente está dentro de la materia y que es mala y buena a la vez. Que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esa creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad. o es ignorante o es maligna. En realidad no hay mente mortal y en consecuencia no hay transmisión de pensamiento y fuerza de voluntad mortales. La vida y el ser son de Dios. En la ciencia cristiana el hombre no puede hacer daño puesto que los pensamientos científicos son pensamientos verdaderos que pasan de Dios al hombre. Toda función del hombre real está gobernada por la mente divina. La mente humana no tiene poder para matar o sanar y no tiene dominio sobre el hombre de Dios. La mente divina que creó al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. La mente humana se opone a Dios y hay que despojarla como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea y en esa mente todo el ser se halla armonioso y eterno. El camino recto y estrecho consiste en ver y reconocer ese hecho, ceder a ese poder y seguir las indicaciones de la verdad. Si el magnetismo animal parece aliviar o sanar las enfermedades esa apariencia es engañosa. ya que el error no puede suprimir los efectos del error. El malestar bajo el error es preferible al bienestar. No hay caso en que el efecto del magnetismo animal en estos días llamado hipnotismo no sea sino el efecto de una ilusión. Cualquier beneficio que parezca derivar de él está en proporción a la fe que se tenga en la magia esotérica. El magnetismo animal no tiene base científica puesto que Dios gobierna todo lo que es real armonioso y eterno y su poder no es ni animal ni humano. Siendo la base del magnetismo animal una creencia y esta una creencia animal en la ciencia el magnetismo animal mesmerismo o hipnotismo es una mera negación que no posee inteligencia poder ni realidad y para los sentidos es un concepto irreal de la llamada mente mortal. Las formas blandas del magnetismo animal están desapareciendo y sus aspectos agresivos están apareciendo. Los telares del crimen escondidos en los recintos oscuros del pensamiento mortal están tejiendo a toda hora redes más complicadas y sutiles tan secretos son los métodos actuales del magnetismo animal que entrampan a esta época sumiéndola en la indolencia y producen sobre el asunto precisamente la apatía que el criminal desea. La superstición y la comprensión jamás pueden combinarse cuando los efectos definitivos tanto físicos como morales de la ciencia cristiana sean plenamente comprendidos el conflicto entre la verdad y el error la comprensión y la creencia la ciencia y los sentidos materiales presagiado por los profetas e iniciado por Jesús cesará y reinará la armonía espiritual. El pasaje bíblico sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré se cumple literalmente cuando estamos conscientes de la supremacía de la verdad por la cual se ve la nada del error y sabemos que la nada del error está en proporciona su maldad el que toca el borde del manto de cristo y domina sus creencias mortales la animalidad y el odio se regocija en la prueba de la curación en un sentimiento dulce y seguro de que Dios es amor por la victoria sobre un solo pecado damos gracias y engrandecemos a Jehová de los ejércitos qué diremos del portentoso triunfo sobre todo pecado un cántico más alto más dulce que jamás haya llegado a los cielos se eleva ahora más claro y llega más cerca del gran corazón de Cristo porque el acusador no está allí y el amor canta su prístina y perenne melodía los deberes diarios por mary becker eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos such si harm ni 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 la ni